Soy pariente de inmigrantes Vivimos el mundo de inmigrantes Mis amigos, quien son mis hermanos Son inmigrantes y exilos Y con todo de este yo puedo decir Que soy inmigrante Tenemos que parar la crisis de inmigrantes en esta nación El padre resiste en la frantera Es raciste de la mente del resiste presidente Quien quiero mencionar Nunca será mi presidente Soy como cada persona Soy como cada persona Con corazón Con lógica Con la mente I say Boycott the world Stop the ban on Muslim people And stop the racist immigration situation Everybody has the right to enter this nation This is Este es mi protesta musical And stop the ban on Muslim people 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 Gracias.